Debido a la situación de orden público y debido al cierre temprano de Transmilenio, hemos decidido para facilitar la movilidad de todos los bogotanos y bogotanas levantar la medida de pico y placa para vehículos particulares y para taxis a partir de esta tarde del miércoles 5 de mayo. Esta medida entonces queda levantada de nuevo para vehículos particulares y para taxis a partir de hoy miércoles 5 de mayo y volverá a regir a partir del día lunes 10 de mayo, de nuevo para particulares y para taxis.